París Caballeros, empezad con vuestras lecciones Lo recuerdo muy bien En palacio vivías muy feliz En un palacio fui muy feliz Es verdad, un caballo tenías para ti Solo para mí De un color Sin igual Tu carácter travieso y juguetón Fue sin parangón Hice mal Un follón ¿Alguna vez mereciste un buen sermón? Si miras hacia atrás Tu gran verdad sabrás Hay mucho que enseñar Pon atención y aprenderás Muy bien, estoy lista Bien, esos hombros bien atrás Nos tienes pies flotando vas Decidme que os parece como floto Como un barquito Y al saludar ¿Qué va a pasar? Un beso muy cortés Comportarse fácil es Si yo he sabido hacerlo Tú sabrás hacerlo Hay en ti recuerdos No hay más que verlo Fíjate en mis pasos Con virtud Y sabrás hacerlo Ahora hay que memorizar los nombres de la realeza Primero está Kropotkin Con Potenkin Luego Potkin El viejo tío Vania con su boca Nos sigue saneando El varón Pushkin Era Enano El conde Anatoli El granos Condesergué Rey del astracán Se ha vuelto gordo el muy fatal Dormía con su gato Iván ¿Cómo ha sabido lo de Iván? Si tú has sabido hacerlo Yo ya puedo hacerlo Eso es sorprendente Está en mi mente No es un simple cambio De actitud Nadie aprende como tú Si tú has sabido hacerlo Tú sabrás hacerlo No será difícil No hay más que verlo Es un simple cambio De actitud Solo hay que quererlo Muy en serio Y sabrás hacerlo Tú